la puerta del otro cuarto y yo se lo llegué contando a la mexicana que allí se asustan y entonces vos estás loca, yo no he escuchado nada, me dijo ella no, que se asustan, porque la puerta me la aventaron y yo juraba que era goles y allí estaba cocinando esta vieja, cocinando la ye y todo y yo di toda la vuelta hasta la terraza, fui por ver si era la mexicana y no era la mexicana y se escuchan como pasos, como que andan ahí brincando, como que la puerta la dejan ir con todo un montón de cosas, y el tío Barry me dijo una vez, porque estaba platicando con él y me dijo, Norma nunca te han asustado, más o menos le digo, pero yo en eso no mucho creo y él me contó una vez que dice que allí en ese cuarto, dice que siempre se paseaba una mujer con vestido blanco y dice que siempre subía a la terraza y dice que él siempre la escuchaba cuando ella iba y dice que esa vez vio la sombra pasar y después dice como quien pone la mano en la ventana lo mismo que ella andaba grabando aquel día que vieron sombras también yo y Gilo, cama y yo vi esa mano en la segunda, fue la segunda pero en la ventana del fondo, ahí por donde están los sillones yo le dije a usted, cama, quien está en la segunda planta, ahí hay una mujer, le dije yo en la ventana de acabar, y la segunda fui yendo la clara yo le dije a usted, cama, quien está allá, le dije, ahí hay una mujer en esa ventana le dije yo a usted, y no estaba ya y ese día yo me acordé de lo que me dijo el tío Barry y me dijo, y me quedé así como analizando, dándole vuelta y después yo di toda la vuelta y sí encontré esa mano pero el tío Barry dice que todas las mañanas encontraba eso y que escuchaba que la mujer subía arriba él mismo lo contaba y me decía, yo ahí asustan, yo sé que asustan y seguido me lo decía él y entonces yo le dije, no tío Barry, tal vez es su imaginación le decía, no, me dijo, es que se siente la presencia de algo ahí y ahora que dicen eso, entonces que era asusto el día que llegué contándole esta vieja de eso yo lo que les he contado siempre ahí de arriba de la tercera planta, que una vez que estaba que estábamos pero usted dijo que eran los perros no, no eran perros, no andaban yo mentí, espérame yo mentí porque no eran los perros yo fui arriba y no había nada no había nada escuchamos con Jan si estábamos ahí, escuchamos pero es que era demasiado los perros no podían ser era demasiado, eran como cascos de caballo que se escuchaban en la tercera planta pero ya de noche ya eran como las 11 o 12 de la noche no, es mismo no, pero por eso hasta donde vos llegan hasta ahí a la casa ajá, la segunda para allá ya no suben entonces pero quizás no suben por lo mismo porque tienen miedo ese señal, fíjese porque los chuchos sienten la presencia como la ven en blanco y negro sienten vaya, entonces esa vez estábamos que ya nos llevamos a dormir y de repente escuché ese ruido en la tercera planta pero como digo era demasiado exagerado era como como que caballos andaban ahí hasta hasta cascos se escuchaban como que eran cascos en la en la en el piso entonces le dije a Jan si voy a ir a ver y me dijo no, que vas a ir a hacer me dicen peligroso que no se que tal vez se ha metido a alguien y no se que y entonces le dije yo no, yo voy a ir a ver y fui me di la vuelta por todos los cuartos o los pasillos y no había absolutamente nada no, nada como no es calor frío es normal pero pues si pero eso llama miedo y eso no es susto es miedo ya lo había contado eso para que no se asustaran para que no pensaran que se asustaban ahí cuando lo contó hace como un año y medio yo vivía en la casa de la pepa cuando yo vivía en un tiempo a nosotros en el cuarto donde yo me quedaba siempre nos tiraban arenita y agua entonces hubo una noche hubo una noche en la que ese mismo animal que están contando ustedes llegó allí y Pey no sé si fue que Pey lo vio y nos mandó un mensaje de que bichas enciérrense porque hay un animal en el techo ajá entonces de repente Pey lo que dijo fue que él iba a salir con el machete y nosotros le escuchábamos los machetazos de Pey o sea que hacía bulla con el machete y ya de allí ya no me acuerdo porque con la pepa lo que hicimos fue dormirnos nosotros sí escuchamos que cayó ese animal y andaba arañando todo el techo bien feo y Pey dice que si es un animal grande negro con ojos rojos ¿Dónde está el Pey? ¿Dónde está el Pey? no sé como pavo riano parecito cuando llegue de la arena y el agua nos pasó aquel día en el cuarto ah en el cuarto nos pasó eso también de nosotras que nos tiraron tierra y agua yo estaba sentada así y de repente sentí que me hicieron así ¿a dónde fue eso? en el cuarto ahí en el cuarto y me hicieron así como cuando cuando se acaban de lavar las manos y ya se nos hacía uno en la cara y Cabal me cayó aquí y yo volteé a ver a la viana y le dije vos me tiraste agua le dije yo no me dijo vos estás loca me dijo y le dije yo es que me acaban de tirar agua no hombre vos estás loca y me quedé no hagas eso no pongas atención que mi mamá este rosario porque yo debajo de esto igual vaya pero al ratito me quedé y sentí que me tiraron arena Cabal aquí en el hombro y le dije yo me están asustando le dije no se están asustando porque me cayó arena y ya empiezan otra vez con eso y se puso a hablar y me dijo pongámonos a orar y ya se va a pasar y hasta ahí va pero ya que lo estoy diciendo vos ya te había pasado antes si ya nos había pasado y eso no es mentira va Pei no es cierto con hueso salieron con machete para ahuyentarlo pero fue bien feo se acuerda la vez también como yo siempre tenía la ruta de ir a la maruca a la fresa y entonces después de eso que las bichas se salieron del canal y ya empezó a entrar la deysi la choppi se acuerda que también las iba a dejar yo abajo y una vez me llamó la hueva bien afligida me llamó la hueva o sea me mensajeó y luego me llamó no me llamo 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 papi no me llamo no me llamo ya que habías ido vos para allá entonces me deberías ir a la sede y me dijo porque arriba se ve una mujer me dijo ah me acuerdo no hay nadie en la sede la hueva es que yo me acuerdo y me dijo y no hay nadie en la sede entonces salí yo o sea venía yo ahí por la subida ahí por la línea y me metí en un solo callejón y llegué me tiré así por encima porque ya estaban cerrados los portones me tiré por encima y subí hasta arriba y en verdad no había nada y cuando yo me di la vuelta alguien me habló porque a mí me hablaron pero me volteé no había nada entonces bueno bajé la grada me metí a los cuartos ahí a andar viendo porque según yo había tal vez alguien decía yo se quedó adentro y yo voy a ir ahí ajá y empecé a andar ahí pero el ruido de que caminaban arriba y se escuchaba pero arriba en la terraza después de que yo viajé me fui porque le dije a la hueva si es hueva que no hay nada porque me estuve toda la sede ahí y no había nada entonces este le llamé a la hueva y le dije si es hueva que no hay nada y me dijo la hueva pero viejo me dijo desde aquí se ve la mujer porque yo la estoy viendo y dice que otra vez se miraba en la terraza la mujer se paraba de blanco y este y yo le decía hueva pero ya subí voy a volver a ir volví a subir y no vi absolutamente nada y luego le volví a llamar hueva pero es que no hay nada viejo pero es que yo la veo desde aquí desde aquí la estoy viendo porque ella estaba desde el corredor de la casa de las bichas ella se había quedado vigiando y yo le decía que iba a andar a nacer ella había quedado vigiando entonces dos llegué donde ella y le dije voy a ver y en realidad se miraba fíjate la mujer parada enfrente así como que vigiaba para al lado donde ella la mujer así parada y yo pero hueva ni que acabo de ir como el cajón aquel yo me imaginaba que el cajón de la tele te has fijado ajá antes el reflejo a la luz le pega le decía pero en realidad no hay nada más que solo eso que me hablaron me hablaron y nada más los pasos que escuché después de que me bajé pero nada más mira ahí usted vio yo sé no va cuál lo de ahí chico yo lo vi también ah no pero bajante que pasara eso también viste esa mujer con la laura va abajo así como una noche de cómo está entonces la launita llegó y donde estábamos que estábamos entrando las cosas yo estaba echando tomate cebolla y todas las cosas llegó pero asustado y me dijo pi 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 y que le pasa hay una mujer me dijo que me llama que me llama y le dije yo así iba porque en realidad no había nadie en la oficina ni nada vamos a verlo y me fui y la mujer estaba de espalda la mujer estaba de espalda si la vieron ahí por donde está el palo de almendras ahí está la muestra para bajar a la oficina hay que pasar porque antes cuando la casa la Jenny no estaba terminada esa mujer solo ahí prácticamente ahí se mantenía y de repente ya no la vimos ya no la vimos pero como que se desapareció corrió o algo como que se fumó y se vio ya o sea donde yo le hablé y volvió ya no la vi y verás que feo sentí en el cuerpo y la verdad es que yo no soy que eso y la palabra bien asustada también va y la verdad es que esa mujer también la vi en el callejón con un niño yo la vi con un niño con un niño y con un hombre esa vez yo vi solo al hombre me dijeron las bichas y esa vez me acuerdo que yo me quedé me quedé hablando con vos hablando de que lo que íbamos a hacer parece el siguiente día no me acuerdo me preguntaste que íbamos no me acuerdo que salida vamos a hacer y que a dónde íbamos a ir y me quedé entonces se fue la Javi la Pepa y todos ellos y yo me quedé todavía eran como las 12 y 20 de la noche y yo me quedé solo en el callejón de repente vi la mujer parada cabal en la columna donde está la columna el portón de la niña de la niña Toña allí cabalito estaba la mujer parada donde yo iba pasando ella se me iba como golpeando así como golpeando donde